Un andilla al reggae en mis oídos aterrizó Mi cabeza, corazón y alma conquistó De Babilonia me apartó De Babilonia me apartó Enseñó que hay un Dios, una meta, un destino Que el camino a la paz no existe, la paz es el camino De Babilonia me apartó De Babilonia me apartó Enseñó a quererte aunque vos me critiques Esta es la vida que soñé Esta es mi vida, la heredé Un andilla al reggae en mis oídos aterrizó Mi cabeza, corazón y alma conquistó De Babilonia me apartó 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 Me enseñó a quererte aunque vos me critiques Esta es la vida que soñé Esta es mi vida, la heredé Yo no canto por cantarte, canto para informar También poder vivir en armonía Date cuenta hoy mi amigo La vida es grisa y yo te digo Alimenta tu destino Música 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 Música